El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió, esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él le explicará, yo les aseguro que no sé, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente, del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito, queridos hermanos. Hoy en este santo evangelio el Señor nos habla unas palabras bastante fuertes. A veces, leyendo yo este santo evangelio me ponía a pensar que es un tema apocalíptico y que a veces mucho como que le tenemos un poco temor, a veces miedo a la palabra cuando el Señor nos habla así de fuerte. Y si ustedes se dan cuenta en este evangelio le hacen una pregunta al Señor porque Él iba de iba hacia Jerusalén en otros evangelios dice Él bajaba en este caso Él iba a Jerusalén iba enseñando después en pueblos y en ciudades y de las personas que estaban ahí se acerca y le hace la pregunta al Señor Señor ¿es verdad que son pocos los que se salvan? O sea ven esa pregunta que le hacen al Señor pero si se dan cuenta en el santo evangelio el Señor no contesta ni no le dice sí ni le dice no qué hermoso que el Señor lo que hace es ve que hemos venido viendo en este tiempo el tiempo ordinario el Señor nos habla mucho en parábolas y hoy en este santo evangelio no es la excepción Él nos habla también en parábolas para que nosotros le podamos entender a Él porque desde esta pregunta que le están haciendo ve que a veces los fariseos siempre trataban de al Señor de hacerle preguntas como para hacerlo caer en una trampa ellos siempre trataban de hacerle preguntas hacia el Señor pero el Señor empieza a decir esta parábola Jesús les respondió esfuércense en entrar por la puerta que es angosta pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta ustedes se quedarán fuera y no y se pondrán a tocar la puerta diciendo Señor ábrenos pero Él les responderá no sé quiénes son ustedes se dan cuenta Él aquí no está diciendo en la pregunta que ellos le dijeron por eso Él da esta parábola para que nosotros poderlo poderlo entender y nos está dando esa frase dice enfuércense si se dan cuenta mis queridos hermanos eso es lo que a veces a nosotros no nos gusta como un sacrificio o esforzarlos por las cosas del Señor se dan cuenta a veces hoy en el mundo que vivimos como que nos gustan las cosas la hay rápido pero el Señor nos está diciendo esfuércense porque nos está hablando que hay dos caminos y lo está diciendo hay dos puertas una ancha y la otra langosta entonces por eso lo está diciendo que hay que esforzarlos por eso les empecé mencionando que es un tema que como que un poco de temor porque es un tema como bastante apocalíptico porque dice que los tenemos que esforzar si queremos entrar al reino de los cielos pero el Señor lo está diciendo esfuércense y ese ese mensaje que los da que hay que esforzarlos porque están estas dos puertas la angosta y la ancha acordémonos que cuando dice la puerta la puerta la puerta es Jesucristo en este evangelio nos dice que él es la puerta en otro nos dice que él es la luz en otro nos dice que la verdad en otro evangelio nos dice que él es el camino entonces si están estas dos puertas la ancha y la angosta él nos está pidiendo que esforzarnos para entrar al reino al reino de los cielos o sea que él nos está pidiendo que nosotros los tenemos que apartar de muchas cosas mi querido hermano porque aquí nos está hablando de que la puerta está ancha dice es amplia y es la senda que nos lleva a la perdición que son los que entrarán por ella aquí lo está hablando en el evangelio de San Mateo porque son paralelos los dos los dos evangelios este es uno de los evangelios didácticos yo sé que hay muchos hermanos aquí que vienen a las clases de Biblia al mencionarlo se relacionan con estos evangelios no pueden entender más porque aquí en el evangelio de San Lucas esa comparación y nos pone que la puerta es ancha y amplia es la senda que lleva a la perdición esa puerta ancha y que es la perdición mis queridos hermanos cuantas cosas hoy el mundo nos desvía para no venir a las cosas de Dios y el evangelio nos habla bien claro cuando dice que ese camino lo lleva a la perdición y que es perdición que nos alejamos del camino de Dios porque en ese camino amplio mis queridos hermanos ahí vamos a encontrar de todo ven que esa puerta ancha o ese camino ancho es el que nos va a alejar de Dios y en otras ocasiones creo que en el grupo de oración les he dicho que nosotros siempre tenemos que estar en esa constante perseverancia buscando no alejarlos del Señor como lo dicen en este paralelo de la puerta ancha que nos alejamos por la perdición porque cuando nosotros nos viene un problema difícil en nuestras vidas es mejor estar con Dios porque cuando nosotros tomamos este camino ancho de la perdición cuando estamos lejos de Dios las cosas son bien difíciles si no lo podemos dar cuenta en el otro hay otro evangelio donde el Señor o sea cuando Él camina sobre las aguas y después Pedro dice este es un espanto se asusta cuando ve que él iba caminando sobre las aguas y después Pedro le dice Señor si tú eres permítame yo ir a ti y Pedro empezó a caminar pero hubo un momento que sintió miedo y al sentir miedo pierde la mirada del Señor cuando pierde esa mirada empieza a hundirse pero que hermoso porque le estoy mencionando esto porque cuando Pedro pierde esa confianza esa mirada del Señor cuando él se está hundiendo que él necesita la ayuda de él él está cerca y que hace el Señor extiende su mano y lo saca y lo levanta porque le menciono esto mi querido ese hermano porque ustedes se dan cuenta que cuando estamos lejos de Dios es más difícil en este camino hay hay que tratar de estar buscando ese camino de llegar al reino de Dios buscar nosotros todos los que estamos aquí somos llamados a ser santos hay que ir en ese camino dejar esa puerta ancha que es lo que nos lleva alejarlos del Señor y buscar la puerta angosta pero por eso el Señor nos dice esfuércense hay que forzarlos mis queridos hermanos se han dado cuenta que a veces nosotros ese esfuerzo a veces no lo queremos hacer y hoy en día cuantas necesidades hay pero a veces nos cuesta mis queridos hermanos como que el sacrificio por el Señor no lo queremos hacer y el Señor nos está pidiendo miren hoy en día hay cuantas necesidades cuantas necesidades porque estamos como un poco despegados de las cosas del Señor y yo sé que le echamos la culpa a la pandemia y hemos agarrado ese camino ancho y nos hemos olvidado de ese camino angosto que es el camino angosto que nos lleva a buscar del Señor porque buscando del Señor mis queridos hermanos cuando venga un momento difícil si nosotros vamos en esa puerta angosta que vamos con Él cuando llega ese momento difícil uno lo ve de diferente manera no está queriendo decir que buscar de Dios no vamos a tener dificultades dificultades hay pero cuando estamos agarrados de las manos de Dios todo es diferente lo vemos de otro punto de vista aquí aquí también nos está diciendo que nosotros no tenemos que esperar el último momento para arrepentirnos cuando estamos alejados del Señor porque no nos vaya a pasar como dice en esta parábola que Él se levantó a la mesa y cerró la puerta y ya no hubo momento como poder entrar ya no había es decir hoy que veníamos entrando con el Padre en la procesión ahorita yo pensaba que se me venía a la mente esta parábola cuando empieza la Santa Misa que desierra la puerta ya no pueden entrar los hermanos por ahí pero que bendición que se puede entrar por el otro lado aquí en la Santa Misa pero aquí en el Evangelio dice que empezaron a tocar la puerta y como dice el Señor yo no los conozco ay Señor pero que yo siempre iba al grupo de oración hacía el rosario hacía la coronilla venía a las clases de Biblia no te conozco es duro mi querido ese hermano porque eso le están diciendo ellos Señor si nosotros anduvimos contigo tú predicabas en nuestras plazas no los conozco que no nos vaya a pasar como estas personas que quedaron afuera y es triste a mi queridos hermanos cuando nosotros a veces dejamos a último momento para buscar de Dios y a veces esperamos que llegue un momento duro 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 en nuestra vida para buscar de Él la enseñanza es que no esperemos el último momento a que se cierre esa puerta y ya no hay que entrar nada y nosotros queriendo entrar y no haber manera de poder entrar en la segunda lectura nos hablaba en la segunda lectura de Hebreos nos está hablando que cuantos hijos quizás estamos aquí que no nos gusta la corrección cuando los papás nos ven que nosotros nos estamos desviando nos estamos yendo por el camino amplio donde nos ofrecen de todo y el papá nos trata de corregirnos si han dado cuenta que nosotros como hijos nos molestamos nos molestamos y el Señor nos está dando hoy aquí una corrección grande el Señor nos está diciendo a través de la segunda lectura dice que Dios corrige a los hijos predilectos que Él ama mis queridos hermanos hijos que están acá cuando tu padre tu madre te corrige no es porque no te quiere sino que cuando nuestros padres nos corrigen es porque nos aman así dice el Señor aquí en la segunda lectura dice que porque nos ama porque somos hijos predilectos porque a nadie aquí en la segunda lectura nos está diciendo que no nos gustan las correcciones se han dado cuenta que cuando tratan de corregirnos nos ponemos tristes nos molestamos y en la segunda lectura mis queridos hermanos nos dice mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición porque todavía dice no ha llegado a derramar su sangre con la lucha contra el pecado a veces nosotros mis queridos hermanos como que no alcanzamos a entender esta corrección y a través de este libro el libro de los hebreos esta corrección papás que están aquí si gustan ustedes al salir ustedes pueden meditarlo en su casita con sus hijos para que vean que cuando se corrige se corrige con amor no porque no queramos a nuestros hijos amamos a nuestros hijos pero los corregimos porque no queremos que se vayan como lo dice el evangelio por esa puerta ancha cuantos hijos mis queridos hermanos a veces cuando están en un momento bien difícil a veces caen hasta una cárcel a veces le echan la culpa a los papás dicen porque mi papá no me corrigió por eso estoy aquí y que mejor mis queridos hermanos que a veces se molestan se van a andar bien enojados que no van a quedar encerrados en los cuartos porque no van a querer cuando ustedes le digan algo pero es mejor que se molesten sus hijos a que después más grande ellos digan mi papá no me corrigió y por culpa de mi papá yo caí aquí hoy en esta segunda lectura el Señor nos pide que hay que esa corrección corregir que hay que corregir con amor a nuestros hijos hoy en esta fin de semana que el Señor nos habla de este evangelio tan hermoso donde dice que hay que entrar por la puerta angosta puertecita quiere decir que hay que entrar el Señor es la puerta Él es la puerta hay que recibir al Señor hay que recibirlo y poder entrar si nosotros mis queridos hermanos tratamos de hacer ese esfuerzo por buscar de Dios y entrar en esa puerta todo va a ser diferente mis queridos hermanos hoy esta noche en esta evangelio esta meditación que el Señor nos ayude a que nosotros podamos corregir a nuestros hijos nosotros podamos ayudarle a nuestros hijos para que no tomen ese camino ese camino de la perdición como les dice a través del evangelio San Mateo este es un camino ese camino amplio mis queridos hermanos porque después nosotros como papá sufrimos cuando no corregimos a nuestros hijos que mejor que hoy mis queridos hermanos los que estamos aquí nosotros podamos ayudar corregir a nuestros hijos nosotros ser esa luz en nuestro hogar que nuestros hijos vean ese ejemplo también de nosotros como padres que cuando nosotros hay que corregirlos con nuestro ejemplo también nosotros mis queridos hermanos porque hay muchas veces tal vez no tenemos autoridad tal vez de corregir a nuestros hijos porque tal vez nosotros estamos en ese momento y a veces nos duele a veces hay infinidad de ejemplos un ejemplo bien como es el simple hay muchos papás que a veces les dicen hijo cásate y tal vez ellos no están casados o no les dicen que se casen porque ellos no están casados no los pueden corregir porque no están dando ese testimonio en el hogar hoy mis queridos hermanos que este momento que hemos predicado este santo evangelio de la puerta ancha de la puerta angosta y a través de la segunda lectura de los hebreos de esta corrección a los hijos que hoy que salgamos de esta santa misa llevemos un mensaje que nosotros podamos ayudar y ser luz ser esa verdad llevar esa verdad a nuestros hijos que en los momentos difíciles corregir corregir con amor porque si nosotros no corregimos mis queridos hermanos más tarde puede ser que nosotros estemos llorando no permitamos llegar hasta esos momentos corregimos con amor y que hoy esta noche busquemos ese camino angosto ese camino angosto que nos lleva como decía la pregunta al reino de Dios a la salvación ahí está diciendo señor son pocos le dice por ahora en la pregunta son pocos los que se salvan nosotros busquemos con ese anhelo ese camino angosto para poder entrar en el reino de los cielos amén al reino de Dios Gracias.